Desde el área de educación y distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, te damos la bienvenida a este nuevo video, en donde haremos un breve recorrido por la pestaña Reportes que se encuentra dentro del menú del Ciudadaní. Lo primero que haremos es acceder al sistema como alumno y una vez dentro iremos a Reportes. Haciendo clic en esta opción se despliega el siguiente menú. En este video veremos las posibilidades de reportes de los submenús más utilizados por los estudiantes. Primero veremos la historia académica. Esta opción es de las más importantes ya que muestra toda la historia del estudiante y permite obtener información aplicando diversos filtros a la izquierda de la pantalla. Por ejemplo, si voy al filtro y deseo ver los exámenes aprobados, tilde aprobado y podremos ver en pantalla los exámenes con su respectiva nota y fecha. También es importante destacar que permite obtener la información y descargarla en formato Excel y PDF. Volvemos al submenú y seguiremos por mis inscripciones. En esta oportunidad se muestra cada una de las inscripciones del estudiante, ya sea cursadas como de exámenes en los turnos vigentes, en donde podemos descargar la información de cada inscripción dando clic en general. Si volvemos al submenú seguiremos por el plan de estudios. Otra de las opciones más importantes de ver. Aquí se visualiza el plan de la carrera a la cual estamos inscritos. Podemos ver cada una de las actividades correspondientes al año de la carrera con su periodo, nota y origen. Si damos clic en ver, se despliega información de la actividad. Por ejemplo, si damos clic en verificar, podemos ver si cumplís con las correlativas necesarias para cursar la materia o para rendirla. También tenemos la posibilidad de descargar la información en formato PDF y Excel. Por último, veremos reporte de solicitudes de readmisión, que en este caso no presento solicitudes, pero que hay que tener en cuenta que el trámite para realizar la readmisión se hace en caso de que el alumno haya perdido la condición de alumno activo, es decir, que el alumno no aprobó las dos materias correspondientes para quedar activo. De todos modos, desde la facultad siempre se comunica cómo se realizará el trámite, así que en caso de necesitarlo, se deberá estar atento. El resto de los submenús pueden ser consultados fácilmente en caso de que la unidad académica utilice dichas funcionalidades y en la medida que el estudiante los necesite. Espero que este vídeo haya sido de su interés. Muchas gracias.